Y quiero aclarar algo, me gustaría que entre todos podamos ayudar a que haya un buen ambiente, una buena convivencia. La semana pasada a varios medios ya empezaron a decir que el otro no iba a jugar, que el Shaft era seguro que no jugaba este partido, que jugaba a partir de semifinal. Digamos las cosas cuando sepamos realmente cómo es, porque hacemos un daño que quizá no nos damos cuenta. Y como la Copa Davis es una serie de entre todos, tratemos ayudándose entre todos. El equipo también va a tratar de ayudar a ustedes a tener la información precisa.